Primrose Gold puede ser utilizado en el programa fitosanitario en Cerezo para el control de botritis a partir de quiebre de color y en pre cosecha en dosis que van de 1,5 a 2 litros por hectárea siendo 1,5 una dosis preventiva y 2 litros por hectárea una dosis curativa En tres temporadas de ensayo hemos validado también su uso para control de cáncer bacterial en aplicaciones a 20 y 80% de floración en dosis de 1,5 a 2 litros por hectárea como también recientemente para pudrición parda a partir de quiebre de color y pre cosecha en dosis de 1,5 a 2 litros por hectárea Estos nuevos usos para cerezos y otros frutales de carozo están en proceso de ampliación de etiqueta en el SAC y esperamos contar con esa ampliación de uso dentro de los próximos meses Timores Gold es un biofungicida de origen natural a base del extracto de meraleuca alternifolia que contiene una múltiple composición lo cual lo hace actuar como un fungicida en multisitio de amplio espectro para el control de diversas enfermedades tanto fungosas como bacterianas permitiendo ser una excelente herramienta para el manejo de resistencia a fungicidas Al ser un producto de origen natural es un producto que no deja recibos es decir no aporta ingredientes activos a ningún programa fitosanitario tiene una corta carencia y un corto periodo de reingreso puede ser utilizado tanto en la agricultura convencional como orgánica ya que cuenta con diversas certificaciones internacionales como IMO, Ceres, EcoCert, entre otras